Bueno, con relación al apagón que se dio el fin de semana, la empresa ETSA, los técnicos, dice la empresa de transmisión eléctrica, un comunicado que se suspende el estado de alerta y que personal de operación y mantenimiento de ETSA logran recuperar el funcionamiento del sistema eléctrico con los técnicos de ETSA, por supuesto, y que se suspendió el estado de alerta decretado la noche el domingo 19 para la ciudad de Panamá y que mantiene comunicación con las distribuidoras eléctricas en caso de que sea necesario exigir aquellas oficinas o comercio con capacidad de autoabastecimiento, o sea, plantas eléctricas, la operación de sus plantas eléctricas, que se mantendrán hoy trabajando en completar la estabilización del sistema con reemplazo de todos los centros de transformación, la subestación Panamá y la habilitación de interruptores y la instalación de las capacidades para asegurar la redundancia exigida por la norma. ¿Saben qué? Yo tengo, me está agrediendo una duda, doctor Ritter. Si nosotros no aprendemos esta lección amarga, de una vez y por todas, asegurar por parte de ETSA, tener un sistema redundante eficiente, uno, dos, que las piezas se cambien con tiempo, no esperar a que se deteriore, tener un, ¿cómo se llama?, un stock, un inventario de piezas suficientes, pero sobre todo darle mantenimiento periódico, estamos ante el riesgo de que vaya a haber otro. Se habla por parte de la Cámara de Comercio que se perdieron un millón trescientos mil dólares por hora. Yo creo que tienen que haber sido más, porque ese fue un apagón severo. ¿A quién pagó el plato roto también? ¿No? ¿Quién? ¿Honduras? También, claro, y Nicaragua también, los dos, se les impactó a los dos. Le estamos vendiendo. Sí, le estamos vendiendo. Doctor Ritter, ¿a usted qué le parece esto? Porque que esto sirva de elección, ¿no? Porque no es cualquier cosa lo que ocurrió aquí en la capital de la República. Sí, fue una sucesión de eventos, según escuché esta mañana, ya una explicación más serena de los tres transformadores que se quemaron en línea, no en línea, pero en forma sucesiva, en cada cuarenta minutos. O sea que con el primero había capacidad para reemplazarlo, pero ya con el segundo y el tercero no. A mí me, yo no soy ni cerca, tengo conocimientos de ello, pero me parece que estos casos extraordinarios también tienen mucho de fortuitos y que no era ni previsible que uno de estas cosas ocurriera, uno de estos eventos ocurriera. Ha sucedido en otros lugares mucho más preparados que nosotros en estos menesteres. Todavía la gente se acuerda de, y ya se hacen hoy todavía encuestas de dónde estabas tú cuando la luz se fue en Nueva York, cuando Nueva York se apagó. Han hecho como siete películas. Películas de un apagón que no ha vuelto a ocurrir, por supuesto, pero lo que quiero destacar con esto es que no debe ser motivo de una alarma extraordinaria el que se haya producido un apagón de esta naturaleza, lo que sí debe preverse para que no vuelva a ocurrir. Pero me parece que hay un poco de exageración. También oí eso y el incidente racista de la pizzería es lo que ha llenado los titulares y los comentarios en los medios locales y me parece que los dos casos han sido sacados de proporción. Demasiado. La pizzería fue grave, por supuesto, y causó incomodidad. Ana Sofía me ha contado esta mañana los insabores de lo que ocurrió, pero a mí me luce que es un poco exagerado realmente y es el único comentario que tengo que hacer. Más allá de la incomodidad y de las posibles consecuencias, las pérdidas económicas, por supuesto, de algo así, se me ocurre que ambos incidentes han estado sacados de proporción. Bueno, yo se lo veo como algo grave. Yo estuve en la calle, yo estaba en la calle, cuando estaba en un restaurante, cuando se dio el apagón. A mí lo que me llama la atención es que se dieran primero estas explosiones, después el fuego que se dio. O sea, yo vi las fotos, es impactante. Pero en una ciudad cosmopolita como esta, en un país que se jacta y que tiene tantos recursos, yo creo que hay que invertir fuertemente ahí porque eso impactó inmediatamente en el agua. El agua también se vio afectada. Que yo todavía no entiendo cómo a estas alturas de Panamá, de la vida en Panamá, nosotros no tenemos una planta de emergencia para... Sí, sistema redundante. Es la potabilidad. Eso sí es grave. Eso sí es imperdonable. Eso es imperdonable porque entonces no solo es un apagón, sino que la gente queda totalmente... Yo que no escribo mucho en tuit, yo escribí eso. Yo escribí que para mí era inaceptable el hecho que no haya... Hace muchos años... Y esas plantas de emergencia son para que no funcionen. Pero mira, tengo información. Hay doctores que me informaron que varias personas murieron en los hospitales porque los ventiladores no se reiniciaban a tiempo. Esa información que se ha mantenido calladita. Esto es dicho por médicos, ¿ok? Ok, pero en ese caso... El propio hospital es que tiene que tener claro su sistema. En ese caso, ahí... Bueno, y muchos edificios, las plantas no funcionan. Bueno, sí. A lo mejor alguien se quedó trabado en un ascensor también porque los edificios no funcionaron las plantas. Pero eso no se debe al apagón. Eso hubiera podido ser un... Eso se debe al mal mantenimiento de los edificios que le metieron un plomo. Sí, no, no. Además que... ¿A los residuos? ¿Qué un plomo? No, le metieron un plomo porque la planta tiene que funcionar. Es que cada cierto tiempo hay que arrancarla por un par de minutos para... Mucha experiencia en plantas de estas de emergencia. En 68 yo trabajaba en el aeropuerto de Tucumán y había lo que se llamaba las dos plantas que arrancaban al minuto de que se iba la luz en Panamá. Y ellas funcionaban. Nunca dejaban de funcionar. Eso mismo debió suceder en los edificios, doctor Rito. Así es. Pero en los hospitales, yo voy a los hospitales, en los hospitales, esto no puede darse. O sea, no puede ser... Tiene que haber un sistema eficiente. O sea, tiene que haber gente experta y especializada. Aquí las juntas directivas de los edificios van a tener que demandar a las empresas que no le dieron mantenimiento a sus plantas. Porque las plantas deben funcionar cuando tienen que funcionar. Es una pregunta... Como una llanta de respuesta. Sí, pero esto amerita algún tipo de... Esa tiene que pagar algo por los efectos dañinos causados, doctor Rito. No, o sea, ahí cabe, obviamente, que ellos tienen que pagar por los efectos... Hay mucha gente que se dañaron el equipo, o sea, pasaron muchas cosas. Eso, ¿cómo queda eso, doctor Rito? Bueno, yo sé que ha habido afortunados que han recibido algún tipo de indemnización por los continuos apagones. Pero un caso de esta magnitud, yo creo que sería un precedente. Pero para la empresa, devastador y funesto, que se abriera ahora la posibilidad de que las personas fueran indemnizadas por un apago, que fue, en efecto, un caso fortuito, si fuera algo que se debiera a la negligencia de la empresa o que no previó. Es un hecho extraordinario, pero fortuito. Y yo no creo, sinceramente no creo que esto dé para más, fuera de la explicación técnica, fuera de los llamados que se hicieron a que se racionalizara el uso del consumo, especialmente en aquellos lugares de consumo masivo, como los centros comerciales y demás, que consumen una gran cantidad de energía. Sin embargo, esta mañana ya escuché que para todos los demás efectos el consumo es normal. O sea, el suministro de energía eléctrica es normal. Me escribe aquí un oyente, el doctor James Bernard, abogado. Dice, buenos días, es muy grave el tema de la discriminación en un restaurante local. Este caso se llega a conocer porque se trataba de cuatro chicos del equipo nacional de fútbol. Prestemos atención a lo cotidiano de esos actos que no se llegan a conocer porque las víctimas no son jóvenes de la selección de fútbol. Pero, ¿sabes qué? Yo tuve la oportunidad de oír un audio, porque hoy con las redes sociales tú oyes un audio de uno de los dueños. Que creo que es hijo hasta de un amigo. Y era entendible, porque todo esto sucedió en medio del apagón. Entonces llegan cuatro jóvenes a un restaurante. El restaurante dicen que estaba lleno. Le dijeron, bueno, no estamos esperando a alguien que trae la plata. O sea, una respuesta que no era común. Y el hombre parece que se puso nervioso, el gerente. Y hizo la metida de pata, ¿no? Ah, sí. Sí, yo tuiteé hoy que el UNFUN, esta es una bonita oportunidad que tiene la pizzería brava de solucionar este conflicto. El UNFUN fue cerrado por el Minsa y la elección le sirvió. Y hoy en día el UNFUN está más fuerte. Y es un buen control de daños. Y es un control de daños. O sea, donde hay un problema puede haber una tremenda oportunidad en marketing. A lo mejor tiene, no sé, no se tiene esa oportunidad. Vamos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.